...la llegó a Magdalena y Cándida se quedó en el último lugar, entraron Ray Up a la recta final, dominándoles la carrera Luke, Luke en la delantera, Támesis, inicia avance por la parte de afuera y también Ángela Quinn por la parte exterior, Luke dominando la carrera, Támesis por segunda línea, Támesis contra la puntera, ya está el pescuezo de la puntera, cabeza a dominar la carrera, Támesis la número uno, Luke en el segundo con Ángela Quinn para el tercero, 50 para la llegada, les gana fácilmente, la número uno, Támesis ganó la carrera en el segundo, apareada Ángela Quinn junto con la yegua Luke, en el cuarto Gendani, en el quinto Cándida y el último para la número tres, Magdalena. ...ando a Anserafini por la parte central, White Castle, por la parte de afuera el caballo Gran Rebelde y vuelve, Wave Von Law y son cuatro los caballos que están alineados por el primer lugar, Anserafini por la parte interior, Wave Von Law por la segunda línea, por la parte exterior Gran Rebelde y trata de atropellar por la baranda el caballo Toro Negro, ...cuando faltan 150 metros para la llegada, cabeza a cabeza, Wave Von Law de nuevo por fuera, Anserafini por la parte interior, cabeza a cabeza, tremendo final, Anserafini por dentro, les ganó la carrera. En el segundo Wave Von Law, en el tercero Toro Negro junto con el caballo Gran Rebelde, luego el caballo Víctor Alfonso y White Castle arribó en el último lugar. La última curva está dominando Playa Holly, cuando gira ya la última curva, entran en la recta final Playa Holly, dominando a la carga Mr. Mónaco desde el segundo, en el tercero, Frank Poker, Playa Holly, dominando, trae dos cuerpos sobre Mr. Mónaco, domina Carlitos Óvila con Playa Holly, está dominando fácilmente la carrera de los aprendices de Rancho Alegre, Carlos Óvila le pone nombre con Playa Holly, en el segundo Mr. Mónaco, ganó Playa Holly, en el segundo Mr. Mónaco, luego Víctor Macau, Frank Poker, último Guanoco. Puesto en el quinto Benilín cuando giran la última curva, Perley por la parte exterior, está dominando cuando restan 320 metros, insiste por la parte central Reina Paola, viene para el tercero Sorrentina, para el cuarto, tiki tiki tiki, otra vez Reina Paola contra Perley, en la mitad de la recta, Perley por dentro, Reina Paola por fuera, dominando Reina Paola, insiste Perley por la parte interior, se está adelantando Perley, pone pescueso, un cuarto de cuerpo, Perley número 6. Segunda, Reina Paola número 6, segunda Perley, tercera Zurich, cuarta Sorrentina, quinta Mississippi Queen, penúltima tiki tiki tiki, última Benilín número 6. Giro con Bochinchero, giran la última curva, entran en la recta final, Joseph Junior dominando, ahora se lanza por la parte exterior de la pista, Back to Love, y Back to Love viene a comprometer a Joseph Junior, Back to Love se apodera de la punta, Bijabalito carga por la parte exterior desde el tercero con Jaramillo, Back to Love dominando, Bijabalito con Jaramillo por fuera, Bijabalito es parejo, Bijabalito por fuera, está pasando y Bajkir huele en los últimos metros, y luego Bijabalito por dentro, a Bajkir, luego Back to Love, en el tercer lugar nuestro príncipe Joseph Junior, y el doctor Diamond, y luego Bengaleiro, Benten, Bochinchero en el último lugar. Pero está muy lejos cuando se acercan a la última curva, entran en la recta final, Sofía Star está dominando la segunda válida en 46 para 800, Sofía Star está en la punta, mientras tanto Banana Split corre en el segundo, a tres cuerpos, al tercer lugar y avanzando Miquerer, pero sigue muy lejos, pero la que está dominando con facilidad es Sofía Star, y no puede perder, viene avanzando fuerte al final por la parte exterior, Miquerer para el tercero, porque les ganó Sofía Star número 10, en el segundo Banana Split, tercera Miquerer, cuarta llegó la de Gaby, quinta, Andreas Black, el sexto lugar es para Corchea, séptima, llegó Mireille, octava, Orianita, penúltima, el uno cursa, y última, tira Misu, el nueve. Bien amigos. Aproximarse desde el tercero, cuando llegan a la última curva, e ingresan ya a la recta final, Northern Big dominando la carrera de Northern Big en la delantera, mientras tanto insiste Money Takes Off, y Black Amici se lanza por la parte interior de la pista, en plena recta final, Northern Big dominando la prueba, insiste de Black Amici por dentro contra Northern Big, de Black Amici a la carga, el caballo de Black Amici contra Northern Big, que se defiende por fuera de Black Amici, está pasando por la parte interior de la pista, ganar, domina de Black Amici, ganó de Black Amici. En el segundo llega el caballo Northern Big, tercero, de Money Takes Off, en el cuarto, Mr. Deshi. En el quinto, Mr. Indriago, en el sexto, Mr. Fusi, correron seis. ...de última curva, e ingresan ya a la recta final, Targar Jain, está dominando la carrera, insiste, guerrillera, y trata Linda Camila de venir en los metros finales, Targar Jain en la delantera, ataca la yegua Linda Camila, en los metros decisivos, restan 150 metros, domina Targar Jain, insiste Linda Camila por primera línea, se defiende Targar Jain, Linda Camila a la carga, corre mucho, la llevo a Linda Camila por la parte interior, se defiende Targar Jain, adelante Targar Jain, ganó Targar Jain, segunda línea Camila, tercera ilusión, cuarto al Beguén, luego guerrillera con Fasas Wing, última Marmar Rosario. ...sexta final, en la quinta válida para el juego de cinco y seis, Trono del Rey se ha venido a la delantera, allá viene señor Hobb, a tratar de comprometer al puntero, dominando Trono del Rey, insiste señor Hobb por fuera, señor Hobb contra Trono del Rey, dominando Trono del Rey, insiste señor Hobb por fuera, adelante Trono del Rey, señor Hobb insiste por fuera, domina Trono del Rey, ganó Trono del Rey número uno. ...segundo señor Hobb, en el tercero irreverente, cuarto Norjito, quinto Anthony, sexto Queso Royao, séptimo y último Sid Diamond. ...a dominar la sexta válida para el juego de cinco y seis, Queens Classy en la delantera de Zikren Norma, corre en el segundo, viene mejorando, Heitoso para el tercero, ...Quins Classy en la delantera de Zikren Norma, en el segundo lugar, ...viene Heitoso para el tercer puesto, adelante Queens Classy, ahora se lanza en los metros de decisión, la llegó a Crispa, dominando Queens Classy, Crispa avanza, pero para el segundo, adelante Queens Classy, ...ganó Queens Classy número seis. ...segunda Crispa número dos, ...el tercero para The Zikren Norma, ...cuarta, ...arribó Karina Prince con Heitosa, ...luego, ...arribó, ...la llegó a Laraca con Parapare y Molly Hostal en los últimos lugares. Las jugadas exóticas son las que más pagan, ...te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ...ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, ...exacta, ...ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, ...trifecta, ...ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, ...superfecta, ...ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, ...juega exóticas ...y gana más. ... ... ... ...